Aquí en este programa para la gente de sonido, sonido presidente que ya nos acompaña, gracias para Laura, Oscar y su esposa inseparables de la reforma que hoy nos acompaña ya en esta programación Jóvenes, vamos a escuchar este tema que tantos y tantos y tantos años se ha venido escuchando a través y al sabor de la música de sonido fascinación Hoy lo hacemos como debe de ser, en este primer espacio ya Vámonos para comentar nuestros primeros 15 minutos Y más adelante, como es costumbre, vámonos con lo nuevo en música de acetato, de sonido fascinación Escucha que bonito, se siente bonito, la música retro Esta tarde para ustedes, ahí va Música Llegaron los popis Llegaron los popis Llegaron los popis Oye Mari, mal situación, ¿verdad? Llegaron los popis Llegaron los popis Llegaron los popis Que cantar te quiero Bailando a la cumbia Cantaré A la reina del café Bailando a la cumbia Cantaré A la reina del café Llegaron los popis Llegaron los popis Porque cantar te quiero Llegaron los popis Llegaron los popis Porque cantar te quiero Bailando a la cumbia Cantaré A la reina del café Bailando a la cumbia Cantaré A la reina del café El original sonido retro Llegaron los popis 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 cantaré la reina del campeón pues ya llegó aquí el gran amigo Pinocho pues Pinocho queremos hacerte entrega de este pequeño reconocimiento pero con mucho amor de parte de Pilar y Javier Estrellas de la Salsa y gracias, muchas felicidades por tu aniversario gracias por apoyar a los tours de baile, a los sonidos a todo el ambiente hermano, que Dios te bendiga gracias hermano, fuerte abrazo para el Pinocho felicidades, felicidades vamos rapidito señores como debe de ser como todo lo indicado en este programa queda con ustedes sonido ecos magia y calidad en video filmaciones Vargas Maciones Vargas